¡Aleluya! ¡Gracias a vos, Padre amado! Gracias, Padre, gracias, mi Dios No tengo cuidados ni tengo temor De lo que me espera a ti Confío tan solo en mi buen salvador El cual cuida siempre de ti Vivo por fe En mi salvador No temeré Es fiel, mi Señor En toda luz Nunca me dejarás Yo vivo por fe Yo vivo por fe Vivo por fe Yo vivo por fe Llamado a mi Rey Vamos adelante, hermana y hermana En la obra de Dios Vendrán tempestades Lo sé yo muy bien La fuerza del sol faltará Amigos de Carmen lo pueden también Eso siempre me sospendrá Vivo por fe En mi Salvador No temeré Es fiel mi Señor En toda luz Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Aleluya Vamos, vamos Aplaudiendo todos juntos Cristo vive Cuidado Amigos de Carmen 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 Amigos de Carmen